Seis de cada diez personas necesita gafas o lentillas en España. Sin embargo, más de seis millones de españoles tienen problemas para comprarlas debido a su situación económica. Esta es una de las principales conclusiones del libro Blanco de la Visión, edición especial COVID-19, que han presentado la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico, FEDAO, y la Asociación de Utilidad Pública, Visión y Vida. El sector ha reclamado ayudas para que las familias puedan hacer frente a sus gastos ópticos como ocurre en otros países. Sabemos que más de seis de cada diez personas en España requieren algún tipo de equipamiento óptico. La pandemia ha afectado no solo a la salud, sino también a la economía de las personas, y estamos detectando lo que en su momento denominamos pobreza visual. Le pedimos al gobierno que, siguiendo el modelo italiano, establezca algún tipo de ayuda para estas personas que requieren equipamientos visuales y no tienen medios económicos para conseguirlos. El libro Blanco hace una radiografía del sector óptico en España y de la salud visual de los españoles, especialmente después de la pandemia. En este sentido, el informe es contundente. A más de la mitad de los ciudadanos, al 57%, les han peorado su visión. La pandemia de COVID-19 ha pasado una alta factura a la salud visual de los españoles, principalmente por el cambio de hábitos que ha representado. Hemos pasado mucho tiempo, no solo en el confinamiento total, sino también después, utilizando móviles, tablets, ordenadores, televisión, saliendo poco al exterior, con poca iluminación natural, y eso ha hecho que perdamos visión. De hecho, en las primeras revisiones que se hicieron después del periodo de confinamiento total, el 57% de los que visitaron una óptica habían perdido visión, por tanto, requirieron un cambio de graduación. El 70% en el caso de los jóvenes, y uno de cada diez adolescentes tuvo que usar equipamientos ópticos por primera vez. El sector también se ha visto afectado por la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID. El segmento de gafas de sol ha sido el más perjudicado, con una pérdida de más del 45% en 2020. La pandemia de COVID-19 sí ha efectivamente afectado al sector de la óptica. Hemos tenido un decrecimiento en ventas en el año 2020 del 18,06%, y esto representa aproximadamente unos 318 millones de euros, que si lo traspasamos a cada una de las ópticas serían unos 33.600 euros menos de facturación en el año. Los ópticos insisten en la importancia de las revisiones visuales, una necesidad que se hace imprescindible cuando se va envejeciendo. El 44,44% de los jóvenes no tiene una visión perfecta, porcentaje que alcanza el 87,9% entre los 65 y los 84 años.